The Loved Ones, seres queridos, película australiana de 2009. Esta la puedes encontrar en Netflix, también dependiendo de tu suerte. Una película con giros bastante curiosos, y que sobre todo no vamos a entender una chingada. No te creas, sí vamos a entender, pero vamos a ir viéndola. De todas maneras tú sabes que eso no nos importa, nos interesa la sangre y burlarnos de quienes ponamos en el trayecto. La trama es simple, un chico deprimido que es tomado a la fuerza por un padre y su hija la cual se obsesiona con él. Y luego tenemos momentos bastante sororos, como chicas peleando entre sí u odiándose porque no piensan igual. Otro día más en TikTok, se considera una película tanto de terror gore como de torture porn, o material para adultos de tortura. Por si quieres un ejemplo similar tienes en mi canal de YouTube la película Red Room, que es que es el mejor ejemplo que te pude poner sobre torture porn. Vamos con la película, vemos a estos dos viajando. Vaya, son padre e hijo, y están pasándola bien, mostrando su buena relación. Haciéndose chistes, no a lo franco escamilla chillándole a su padre porque, ay, no me cuidaste como yo quería. En el camino se les atraviesa un tieso, el cual hace que choquen contra un árbol. Ahorita te explico quién era el tieso que parecía drogado. Y no, no era rapero de la Red Bull. Igual de tonto, pero no era de ahí. Seis meses después vemos al chico demasiado demacrado, al cual lo invitan a una fiesta, pero no se ve muy emocionado. Y llega escena cringe de chica gótica, no culona, caminando. Vaya, TikTok en 2009. A nuestro muchacho se le aproxima esta chica súper linda llamada Lola, la cual lo invita al baile, pero este le dice que irá con Holly. Ya sé, no sabes quiénes son, pero yo no sé quién es Comanche, así que démonos tiempo, mi amor. Como chica básica, que es rechazada y sube TikToks haciéndose la mujer de alto valor, Lola se queda un poco molesta. Esta es Holly, la novia de Brent, sí, se llama Brent, los cuales aleatoriamente se van a apañar su auto. Ojito que este scene es explícita, ¿vale? Por si la quieres ver con tus hijos, que si subes videos en TikTok recurrentemente probablemente seas así de mal padre. Holly nota que Brent tiene una navaja de afeitar como collar, y nota que este se hace rayas. Esto lo ignora para continuar con el cambio de aceite. La mejor novia, la mejor persona. Gringos y sus cosas, y sí, ya sé, son australianos, pero para nosotros todo lo que no sea Latinoamérica o España es gringo. Durante la escena, Lola los ve aparearse. Te diría que esto es enfermo, pero realmente también nosotros lo estamos viendo. Llegando a casa, ella le dice a Brent si pasa por él a las 7 de la noche, y él le dice que sí. Ella después le dice que lo ama, pero no es correspondida por parte de Brent. Solamente se va dándole el dato que Lola fue quien lo invitó a salir al baile. ¿Relevante? No, pero sí. O tú espérate, y déjate ahí. Ya en su habitación, Brent tiene una charla con su madre, la cual también está súper demacrada, y la cual no quiere que Howley lo lleve, pues porque están afectados por el accidente, donde sabemos que el papá de Brent se nos adelantó. Así que, con lágrimas en los ojitos, Brent va a causarse dolor, pues se siente culpable. Ah, y eso sí, música bien dura. Está como en la caída de una montaña, la cual empieza a escalar. Psicológicamente, por todas estas escenas que acaban de pasar, y por todo lo que recordó, se llenó de adrenalina. Así que escalar esta montañita lo hizo calmarse, y toma nota de eso. Repentinamente, como si esto fuera Ciudad Juárez, un señor llega y transporta a Brent involuntariamente a su casa. Muy bien, ahora veamos esta escena del amigo de Brent saliendo con la gótica y presentándose ante sus padres. Incómodo, pero no innecesario, ya sabrás al final. Si fuera innecesario, sería como los videos de Kuno. Ya luego, a las 7 de la noche, la mamá de Brent junto con Howley se dan cuenta de que desapareció Brent. Se dan cuenta que algo malo está pasando, pues porque el perro que estaba acompañando a Brent regresa bastante puteado. Oye, la verdad es que el perro actuó mil veces mejor que los de Twitter fingiendo ser morales. Pero tranquilo, el perro muere. Vemos una escena rápida de un auto que recoge un animal despedido de esta empresa llamada Vida del Suelo. Y agárrense, porque esto se empieza a poner como miñano, bien oscuro. Así que vemos quienes van en el auto, que coinciden ser también los tomadores de Brent. Y son la loca de Lola y su padre. Ponte en cuatro porque te voy a introducir a Lola. Una chica obsesionada con Brent, la cual tiene una habitación típica de adolescente, con colaches y muñecos en posiciones sugerentes. Y lo acompaña todo esto una música de alguna Taylor Swift de la época. No tardamos en ver lo especial de esta familia, pues Lola se prueba el vestido que su padre le acaba de comprar en frente del padre. Oye, mientras no se reproduzcan, por mi bien. A Brent lo vistieron de gala y está amarrado en la sala junto al padre, el cual también está bien vestido, y ahí está también Lola, ya maquillada. La verdad se veía mejor sin este. Ah, y una señora sin reacción, simplemente con una cicatriz en la frente. Ahorita vamos a eso. Todo es súper raro. Tienen vasitos de leche y algunas sustancias curiosas como el Katorade, el cual se lo inyectan a Brent en el cuello, en la garganta. Esto hace que Brent quede afónico, le están destruyendo las cuerdas vocales. Así que por lo tanto no puede gritar. Esto lo celebran los locos. Incluso toman a la vieja como si fuera un muñeco y la ponen al lado. La chica, para provocar una especie de sonrisa en la señora, le jala el pellejo del cuello. Aquí sí se mamaron. Pero me recordó a muchas influencers de maquillaje. A la señora le llaman ojos claros. Bright Eyes. Y la chica parece tener bastante celos de ella. Ya sabrás quién eres, relájate. No, no, deja eso, ey. El clonazepam no. La chica trata mal a esta señora. Le pregunta a su papá que quién es más linda. Le mete una pieza de pollo a la fuerza, pero la señora como que no reacciona. Le da de beber también un poco de leche. Y también como que medio reacciona, pero no. Brent, mientras está viendo todo esto, está intentando desamarrarse por detrás. La loca es una perturbada total. Y el padre un poco de lo mismo. Lola obliga a Brent a intentar comer de la misma pierna de pollo que le dio la vieja. Pero hasta eso hablan como en un lenguaje bastante infantil. Por ejemplo, a esta parte le dice a Brent si lamer su dedo sabe bien. El padre trae un martillo y entonces Brent cede más y Lola lo obliga a chupar su dedo. Y esto por supuesto la emociona a ella. Él le pide que quiere ir al baño, así que ella pregunta si del 1 o del 2. Y él malamente dice que del 1. Así que ella se termina su vaso de leche, le saca el shigarito y lo pone en el vaso. Esto no es tan explícito, pero se siente feo. Ella la amenaza trayendo al padre con el martillo. Y él le confiesa que con un clavo y el martillo le dio RIP a su perrito. Así que si Brent no hace lo que se supone que quieren que haga, pues le van a hacer algo similar. El plan de Brent era ir al baño para ver si podía escapar, pero le salió mal. Entonces el padre pudiera clavarlo a la silla. Ojito que aquí el arma predilecta son clavos y martillos. Brent logra sacar fluidos y ella dice ¡Ay, está llorando! Así que Lola parece que le va a limpiar con la boca. Pero no, porque tiene celos de Howley, la novia de Brent. Así que Brent se molesta y la patea con el poder patriarcal que todos tenemos. Y sale de la casa saltando como puede. Hasta acá todo lo veo genial. Básicamente ya escapó. Y tiene la ventaja de que sabe dónde están tanto el padre como la hija. Brent usa la navaja para romper la soga. Y porque eso todavía le falta una hora, el papá lo ve de frente. Aquí ya empiezan las coherencias, pero bueno. Brent hace lo peor que puedes hacer si te persigue un potencial depredador. Subir a un árbol. Porque solo es cuestión de esperar a que bajes. Y sí, tanto el padre como la hija así lo hace. Esperar. Mientras le tiran piedras. Y Brent cae. Así que para que no escape esta vez le tocará la de Jesucristo. Ser clavado en madera. Me parece ridículo. Lo clava con un cuchillo. ¿Sabes lo fácil que es sacar un cuchillo clavado? Es una hoja lisa recta que por el material se resbala fácil. No es buena idea. Digo, no espero que lo hagas, pero no es buena idea. Ella le dice a Brent que llore. Y este la reta no haciéndolo. No dándole gusto. Porque Brent es un macho alfa. No un tiktoker mediocre de ciencia que llora por todo. El padre, con el último martillazo para clavarlo, dice esto es por Kingswood. Dejémoslo así. Los loquitos estos nos muestran un álbum de fotos. Donde vemos que desde niña su padre le tomaba niños a su hija. Para convivir con ella. O sea, son seriales esta gente. Algunas de las fotos son carteles de se busca. Algunos niños están marcados sobre la piel. Otro de ellos están amarrados. Y uno de ellos se escapó. No, acuérdate del nombre. Timmy Valentine. El cual Brent reconoció como el chico que vi en la carretera por el cual chocaron. Lola dice que ya está lista para dibujarlo. Así que Lola le marca sobre la piel un corazón, una L y una S. Para luego tirarle sal a las heridas. Y tú te preguntarás, ¿por qué una S? S de saques a la verga tú que crees que eres de alto valor, básica, maloliente. No, no es cierto. La S es de Stone. Ella se llama Lola Stone. Momento del baile. Mira qué bonito. Ella le dice que esa canción la bailará con su príncipe, con el que se casará. Pero que él, Brent, no es su príncipe. Es solo un sapo. Y le pisa los pies lastimados. Para proceder a bailar con su padre. Hasta el momento no sabemos mucho de la relación más íntima de esos dos. Pero eso tiene unos tintes eriponianos bien duros. Lola le dice a su padre que él es el príncipe y que siempre ha sido él. Ella y él. Ya vésense culeros. Pero imagino que ahora sí podemos confirmar los tintes incestuosos. Siguen buscando a Brent. Esto no nos importa ahora mismo. El animal despedido que encontraron. ¿Recuerdas? Lo corta el padre. Quita una de las alfombras que tiene en la sala y abre una compuerta. Así que tiran agua y el animal. Mientras podemos escuchar como una especie de gritos. ¿Qué hay ahí? Todos los que apoyan la dictadura de Cuba. Bueno, ahorita te explico. A todo esto durante escenas nos mostraban al amigo de Brent y a la gótica que estaban en una cita. Ella se comporta bastante antipática. Y él pues está intentando agradarle. Todo tiene su explicación. Las cosas sí llegan lejos. Pues ella ya un poquito excedida en hierba y excedida en alcohol. Pero no tanto como la víctima de Coscu. Pues le pide al amigo que se la atornille. Pero ahorita volvemos con esos calientes que son atrapados por el director. El padre de Lola va por algunas herramientas. Y le da un taladro a Lola. Le da instrucciones de que no debe ir muy profundo. Solamente atravesar el cráneo. ¿A qué se refiere esto? Bien, esto se refiere a una práctica real desde hace años. Incluso se tiene el registro de que se practicaba en civilizaciones bastante antiguas. La lobotomización. Una práctica que se utilizaba como para contrarrestar algunas enfermedades mentales o traumatismos psicológicos. Consiste en, básicamente, destrozar los fascículos nerviosos de un lóbulo cerebral. Existen variantes de esta práctica. Como la lobectomía, extirpación quirúrgica o leucotomía. La sección de las fibras nerviosas. La lobotomía, en últimos tiempos, se hacía menos invasiva. A través de la parte posterior, a través de la parte superior de los ojos y con un martillo. El cual, con algún golpecito, podía llegar a realizar esta práctica. Recuerda que el cerebro no siente dolor. También tengo por ahí una memoria de que se le practicó a un montón de niños hace varios años, décadas. Los cuales, en la época moderna, lograron recuperarse y llevar una vida normal. Me parece que los entrevistaron a uno de ellos, no sé. Es decir, pudieron hacer familias y todo, todo bien. Bueno, el objetivo del taladro es llegar al lóbulo frontal, el cual tiene la función motriz. Razonar y resolver problemas, ya que ya sabemos que muchos lo tienen suficientemente alterado. También controla parte del lenguaje y las emociones. Así que, ahora entiendes por qué la señora tenía ese hoyo y por qué se comportaba así, ¿cierto? Sí, una práctica detestable, sin sentido y terrible. Pero no le digas esta información a un comunista o va a empezar a decir que la mejor forma de gobierno está basada en la lobotomización. ¡Shuff! Por supuesto a los que no vayan con sus ideas, claro. De regreso con Brent y la loca. Esta está con su padre con cara de pujo y ella logra una lobotomización casera pero no completa. Por la mente de Brent pasan sus seres queridos. Ojo, ella es una inexperta y su padre también, pues solo sabe lo que sabe a base de experimentar. Así que, para que se complete la lobotomización, van a meter agua hirviendo en el agujero, haciendo que esta parte se deshaga. Y entonces, ahora sí, sería una lobotomización completa. Lola se pone un poco nerviosa porque quema a su padre accidentalmente, así que le pide que haga el agujero más grande. Y bueno, este complace a su princesa. Lo que le activa el instinto de supervivencia a Brent, liberándose cortándole el rostro por la mitad al padre. Y, inteligentemente, tomando el taladro. Entonces, Brent, con el cuchillo, hace mantequilla al señor. Lola ve todo esto y se le avienta a Brent. Pero vamos, hombre contra mujer, no muy buena idea. Un Brent molesto tira al padre en la compuerta, donde alcanza a ver a más personas quienes empiezan a consumir el cuerpo del padre. Todos con el hoyito en la frente. Lola al mismo tiempo llega por detrás de Brent y también lo tira, mostrándonos más de lo que hay en ese agujero. Estas personas lobotomizadas en un estado extremadamente sucio, quienes devoran al padre. Y esta solamente le queda ver peor que molesta. Así que cierra la compuerta encerrando a Brent. En sí vemos tres personas, puros chicos. Los cuales todos están marcados en el pecho con un corazón y las iniciales LS, Lola Stone. Eso sí, actúan como salvajes. Te creo que actúen así por el tiempo que estuvieron encerrados y a oscuras comiendo carne podrida. Pero no actúan así por la lobotomización. De hecho, una persona lobotomizada debería ser extremadamente pacífica. Vaya, que no hay cabida para la violencia. Pero esto que te digo puede estar abierto al error. Brent parece ganar el Battle Royale dentro de ese lugar. Y no sé cómo tiene una lámpara, pero la tiene. Conveniencia del guión. Otra explicación. Esto no te lo dije porque así me pesan los huevos. La chica con la que salió el amigo de Brent se apellida Valentine. Eso no, Brent importa. El chico que escapó por el cual Brent chocó despidiendo a su padre de la vida se llamaba Timmy Valentine. Por eso la chica bebió. Y se metió María. También por eso está demasiado antipática. Fue su hermano el raptado de 16 años. Y su padre es policía. El cual también está buscando a Brent. Volvamos con Lola, quien, molesta, va con ojos claros. La señora. A la cual, priva del oxígeno, utilizando una almohada. Y entonces sabemos que esta señora es la madre. Por eso sus celos por ella. Ya casi llegamos al final. Respira profundo. Holy shit, digo Holly, la novia de Brent, recuerda que Brent le dijo que Lola Stone lo invitó al baile y este la rechazó. Así que a Holly se le prende el foco. Y llama a la policía avisándole que algo sospechoso podría estar pasando. Ojito que parecería que lo siguiente no tiene sentido. Pero, como el policía también tiene algo personal con este caso. Es que llega a la casa de los Stone. Y ve a través de la ventana. Por supuesto ve un desastre y sangre. No pide apoyo, porque precisamente tiene algo personal con este caso. De todas maneras, esto es Australia. Tu peor miedo son las arañas y los canguros histéricos. Irrumpe en la casa. Y Brent intenta llamar su atención gritando, aventando cosas. Pero recuerda que le destrozaron las cuerdas vocales. El policía sí que llega a percatarse del sonido. Y abre la compuerta. Pero para nuestra mala suerte, Lola hace alcancía al policía. Alcancía. Yo creo que ya valió. Lola encuentra la navaja de Brent tirada, el que tenía como collar. Y lo amenaza que irá a despegarle la parte posterior a su madre. Y luego le atravesará el órgano que palpita a su novia. Todo esto como venganza. Sí, la psicópata se quiere vengar de la víctima. Uff, ¿qué es esto? ¿Estimes argentinos? ¿Argentinos? Brent, que a este punto está mostrando tener un IQ mayor al promedio y no dar tanto cringe ni pena, mira los restos esqueletizados y tiene una idea. Pero en lo que vemos la idea, veamos este momento feminismo moderno contra feminismo de segunda ola. Lola escucha un carro venir. Y en el auto viene Howley. A la cual se las ingenia para detenerla y aventarse contra ella con un cuchillo. Howley logra reaccionar a tiempo, pues Lola tiene la navaja de Brent colgando. Y aparte está llena de sangre. Volvamos rápido con Brent y su grandiosa idea. Apilar todos los cuerpos, incluyendo los huesos, para escalar y salir. Uy, la de infecciones que se metió a través de la herida de los pies. Así que toma el coche del padre, que a estas alturas ya no le importa, y arranca rápido y furioso. Mientras vemos a Lola persiguiendo a Howley. Brent va manejando, manejando, y encara a ambas. Logra notar a Howley de lejos esquivándola y entonces arrollando a Lola. ¡Uf, qué momento toretto! Howley ve todo puteado a Brent y se asusta. Luego se preocupa, luego se entristece y luego lo abraza. Mejor historia de amor que la sirenita. Ambos ven por la parte trasera del vehículo que Lola sigue viva. Y viene, momento heavy metal rock. Brent tira para atrás y mira este efectazo de la muñeca. Mira esa muñeca rota y las heridas. Lola ve cómo se acerca el riatazo a su cara, lo que siempre quiso la puerta. Y, en efecto, fin, Blue Label. Ya no más vemos a Brent manejando todo apendejado, pero vivo, como fan de socialismo. Que también pudo haber manejado Howley, digo, viendo a Brent en el estado en el que estaba. Pero bueno, llegan con la madre, abraza a ambos. Ah, y por si te preguntas quién era Kingswood cuando el padre dijo esto va por Kingswood. Bueno, la traducción es una mierda. Pero, básicamente, Kingswood es el auto del padre, en el que Brent cayó cuando lo tiraron del árbol. ¿Qué te pareció? Oye, la verdad es que es bastante entretenido. Las actuaciones, aunque no son top, son bastante bien. Están bien logradas y te adentran en el contexto de la situación, la actuación de la actriz de Lola. Uf, a ver, no es un insight, ya puedes verlo en el canal. Con grandes efectos, gore en maquillaje, pero la verdad es que es bastante entretenido. Y a diferencia de otras películas, cuyo final es, digamos, el final malo, en este es bueno. Por lo que agrega un extra si eres de los que les gusta ver que los héroes ganan. Que, a ver, se fue con un hoyo en la frente, como que ganar mucho, no sé. Un gran concepto, bien justificado, algunas tonterías de por medio, pero vaya, normal en películas de este estilo. Amén. Digo, con permisito.